Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y pues bueno chicos, ya tenemos disponible el evento de intercambio, por así decirlo ¿Dónde está? Creo que está por aquí, o me he equivocado Aquí está, aquí, ok, aquí está Tenemos toda la colección de anime, por así decirlo Anime de gatitos, así se dice creo Pues bueno, está toda la colección, pero lo más importante Bueno, no está toda, falta más de esta colección Pero la demás de esta colección se van a agregar en la parte de evento de temporada Aquí hay una, ¿dónde está? Aquí está Vean, este de la colección también, aquí van a estar agregándose la demás que falta Y pues bueno, ya saben eso, si le interesa algún otro arma que sea de la colección esta Pues bueno, vas a tener que conseguir este tipo de medallas Que bueno, la máxima para conseguir lo más importante creo que es esto La arma, necesitas 30 medallas y pues todo lo demás 10, 10 y pues 5, 5, 5 Así que elegir bien lo que quieres, porque tal vez pueda que consigas todo O puedas que no, así que tener cuidado con esto Principalmente yo recomiendo conseguir el arma Después ir consiguiendo lo que más te gusta Si te gusta la tarjeta, si te gusta el marco Pues elegir bien, ¿no? El marco y la tarjeta tienen movimiento Porque son calidad épica Y todo lo demás, pues calidad azul Pero creo que es una buena calidad de cosas Y también tenemos aquí la navaja La navaja mariposa Que pues bueno, la única Por así decirlo, está la legendaria Y también está la de diamante, pues si la conseguiste Pero esta creo que es una buena opción También se ve bonita Si la quieres tener Y pues usar en partida Pues bueno chicos, esto es todo Informarles sobre esto, que está aquí Así que conseguir las medallitas Para completar este evento Y que también Los demás camuflajes que faltan Van a estar agregándose en esta parte Comento en los eventos de temporada Que eso está muy genial Y aunque esto se pensaba Que iba a llegar en algún Recompensa de rango Posiblemente de la próxima temporada Creo que fue una buena elección A agregar en esta temporada Además que son camuflajes Muy bonitos Pero eso sí, yo recomiendo Que si no has llegado A conseguir el de rango Lo consigas Porque se me hace también Un camuflaje y arma épica genial Así que te recomiendo Que subas de rango Para conseguir la recompensa Que es el arma épica También el personaje Pero eso ya es en VR Así que pues ya eso Si te gusta más VR Multijugador o los dos Pues bueno chicos Yo me despido Hasta luego Bye Queen Adiós